La Argentina tiene salida de la mano de las pymes. La salida es a través del trabajo. A la pobreza se le gana con trabajo y con educación. Y claramente tenemos que animarnos a legislar para terminar con la emergencia y pasar a lo permanente. Salir de los planes sociales e ir a planes de empleo y capacitación laboral con un puente de entrada de aquellos que tienen planes a la pyme, con un puente de entrada al mercado de trabajo. Tenemos que animarnos de una vez por todas a darle a los argentinos la tranquilidad de que aquel que recibe un plan tiene la obligación de contraprestación laboral, tiene la obligación de terminalidad educativa y el Estado se pone un plazo. En definitiva, que nos animemos a salir de la emergencia y volver a crecer, que es el desafío que tiene la Argentina.